Joachim Patinier. Descanso en la huida a Egipto, hacia 1520. Joachim Patinier fue el primer pintor de la Edad Moderna que se especializó en la representación de paisajes, algo que le aportó fama incluso en vida. En España está considerado el pintor flamenco más destacado después de Jan van Eyck, y tras conocerlo en Amberes en 1520, Alberto Durero elogió a Patinier como un buen pintor de paisajes. El punto central de la composición es María y su hijo, que aparecen en primer plano descansando en su huida a Egipto. Partiendo desde la figura de la Virgen, la mirada otea como un pájaro sobrevolando el extenso paisaje, se desliza libremente en la distancia por los diversos caminos y caudales de agua, pasa sobre extrañas formaciones rocosas, molinos de viento e innumerables bosques, hasta destenerse en los barcos que se adentran en la infinita extensión marina. No se trata de un paisaje natural, sino una diversidad que abarca el todo, sujeta a un orden divino del mundo. La línea alta del horizonte permite a Patinier desplegar un paisaje del mundo grandioso, cuyo alcance y profundidad están caracterizados por una habilidosa aplicación de algunos colores locales, de verdes y marrones a un azul pálido y cristalino. Esto va acompañado por la representación de tradiciones y sucesos anecdóticos relacionados con la huida de la Sagrada Familia, así como de numerosas referencias simbólicas al mundo animal y vegetal que anticipan la venidera pasión de Cristo. Los paisajes terrenales idealizados que Patinier inventó en Amberes anticiparon una meteórica expansión de la pintura paisajista, que alcanzó su punto más alto en el norte de los Países Bajos en el siglo XVII.